En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé En mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma, una tarde me fui hacia extraña nación Pues lo quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan, adiós, 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 morinquen querida Tierra de mi amor, adiós, 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 mi diosa del mar Y reina del palmar, me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Un pedacito de patria Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Y a la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico Del alma Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda Verterla a tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces Morir después Y sin embargo Tus ojos azules Azul que tienen el cielo y el mar Vive encerrados para mí Y sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo Desde la más infinal Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor Y mi amor Música Hoy en la confesión De mi secreto Nace de un corazón Que está desierto Con tres palabras Te diré Todas mis cosas Cosas del corazón Que son preciosas Dime tus manos Ve Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Son tres palabras Solamente Mis angustias Y esas palabras Son Como me gustan Más allá De lo bello y precioso Estás tú Estás tú Más allá Del sueño pretencioso Estás tú Estás tú Más allá De la luna más bella Y el temblar de una estrella Estás tú Más allá Estás tú Amor En mí En mí Estás más allá Más allá Del mar en lo profundo Estás tú Estás tú Más allá Del límite del mundo Estás tú Estás tú Más allá De la vida infinita Más allá De la muerte Estás tú Más allá Más allá Del final La 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 Estás tú Estás tú Más allá De la luna más bella Y el temblar de una estrella Estás tú Más allá Estás tú Amor En mí Estás más allá Estás tú Más allá De la vida infinita Amores que se fueron Amores que se fueron Dejando en tu alma Negros Torbellinos Igual que a las espumas Que lleva El ancho río Se van tus ilusiones Siendo destrozadas Por el remolino Por el remolino Espumas que se van Y ya se van a ser Bellas rosas Viajeras Se elevan en danzantes Y pequeños copos Formando el paisaje Ya nunca volverán Las espumas viajero Las espumas viajeras Como las ilusiones Que te depararon Dichas pasajeras Espumas tembladoras De aguas fugitivas Van retratando amores Y bellos recuerdos Que dejan la vida Se trenzan en coronas De blancos Azares De rosadas Diademas Cuando llevan flores De la siempre viva Espumas que se van Bellas rosas Viajeras Se elevan en danzantes Y pequeños copos Formando el paisaje Ya nunca volverán Las espumas viajeras Como las ilusiones Que te depararon Dichas pasajeras Como las ilusiones Que te depararon Dichas pasajeras Que se mueran De envidia toditos Que critiquen La forma de amarnos Que este amor Tan sincero Y bonito No lo rompe nadie Así por así Que se mueran Que se mueran De envidia Y de celos Los que nunca Han amado De veras Que este amor Que es la gloria Del cielo No lo vive nadie ¿Verdad que es así? Dilo tú Dilo tú Grita fuerte Grita fuerte Lo mucho Que me amas Que se enteren Que no hablo mentiras Dilo tú Dilo tú Que se llena Tu pecho De orgullo Al sentir Que mi amor Es tan tuyo Que se mueran De envidia Toditos Que critiquen La forma De amarnos Que este amor Tan sincero Y bonito No lo rompe Nadie Así por así Pasaron Desde aquel ayer Ya tantos años Dejaron en su gris correr Mil desengaños Mas cuando quiero recordar Nuestro pasado Te siento Cual ayer Verás Ligada A mí Y así Hasta la eternidad Te sentiré Yo sé Que estoy ligado a ti Más fuerte Que la hierbra Porque Tus ojos De mis sueños No pueden Separarse Jamás Donde quiera Que estés Mi voz Escucharás Llamándote Con ansiedad Por la pena Por la pena Ya sin final De sentirte En mi soledad Jamás 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 La hiedra Y la pared Podrían Apretarse Ya sin final De ser Donde la pena Y la pared De sentirte Ya sin final De dispar Ese El dolor se aferra a nuestro amor como la hiedra, como la hiedra. El dolor se aferra a nuestro amor como la hiedra. El dolor se aferra a nuestro amor como la hiedra, como la hiedra. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir el chastris con canción de amor de la vieja molienda. Que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza. Lleva el sambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir el chastristón canción de amor de la vieja molienda. Que en el letargo de la noche parece gemir. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Ahí para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión. Y a leer el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido. Un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. En eso lo sorprende la luz del día. Al llegar al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar. Ahí su carga comprar. Todo, todo está desierto y el pueblo está lleno de necesidad. Ahí de necesidad. Se oyen los lamentos por doquier. De su desdichada por Inca en sí. Y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos y de mi hogar? Borinquen, la tierra del Edén. La que al cantar el gran gotier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te encuentras con tus pesares. Déjame que te cante, yo también, yo también. De la naturaleza, que de la naturaleza, que de la naturaleza. De la naturaleza, que de la naturaleza. ¡El gran gotier, el gran gotier, la tierra del pecado! Ya que yo también te cante, yo también. Accesivo de la naturaleza. Más por las cosas que contemos. 3 meses y nos acuerdos de la naturaleza. Hay una gran gotier ciudad. Gracias.